No 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 Si Si Claro que si No 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 Ay Anda que quiero morir Yo no quiero que me digan Que lo último no sirve pa' gozar sabroso No Nene, deja No y no Si, 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 un poquito más No No y no 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 Ay Anda que quiero morir Que mis ojitos son Lo último Que mi boquita es Lo último Mis pasitos son Lo último Mi cintura es Lo último Mis caderas son Lo último Que yo vacilo con Lo último Que yo les traigo aquí Lo último Que yo tortita soy Lo último No 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 Si Si nene Si Claro que si Ay Si 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 Ya Si Ya